Así como el primero de los casos nos los envía Caterin al diario y el tema que ella nos presenta es el bloqueo de sistemas de acceso por insolvencia. Ella nos hace una breve exposición de su caso y la pregunta que tiene para todos nosotros es cuál sería el soporte legal para proceder a suspender el acceso o a los controles de acceso del ascensor o de los fines de acceso al edificio a aquellos propietarios que tienen tiendas pendientes o que están insolvencia. Pues si usted va a la ley de propiedad horizontal no va a conseguir ninguna base legal que le permita actuar por sus propias manos ante un conflicto como este. La insolvencia o la morosidad es la situación de aquel propietario que una vez que ha vencido su deuda pues no ha dado cumplimiento con su obligación de pagarla a tiempo, de pagarla a cumpleaños. Entonces entra inmediatamente en un estado de insolvencia y existen algunas planillas de liquidación que dicen a partir de cuándo se considera una deuda ya vencida en estado de insolvencia y el vecino estaría obligado a pagarla. Al no existir esa norma, al no estar prevista en la legislación, no pudieran los particulares decidir una situación similar. ¿Por qué? Porque existe una reserva legal, existe una norma constitucional que nos dice que no pueden establecerse multas ni sanciones que no estén previamente establecidas en la ley. Y además de eso que en materia sancionatoria en Venezuela a un procedimiento como este le precede un derecho a la defensa, una oportunidad de huir en su descargo al deudor en todo caso antes de ser sancionado. En materia de propiedad horizontal eso no existe, a lo mejor es lo que a muchas personas les gustaría hacer o es lo que entienden que deben hacer ante la impotencia de no tener medidas expeditas para poder cobrar el dinero, pero lo que existe en la ley de propiedad horizontal es esto y nosotros tenemos que procurar dar cumplimiento a la misma. Y dentro de esto hay que, bueno, lo vamos a ver más adelante con la respuesta a otra pregunta que nos están haciendo, cómo vamos a tener que revisar nuestras políticas de cobranza, porque muchas veces la insolvencia comienza en una mala cobranza o en muchos casos comienza en un mal manejo de la información financiera que le brindamos a los copropietarios. Así que, Caterina Alveares, no existe ninguna norma, ningún sustento que permita que usted pueda eliminar o suspender los controles de acceso a aquellos vecinos que no estén solventes con sus cuotas ordinarias o extraordinarias. Y nuestra recomendación es seguir utilizando las medidas o los mecanismos de mediación, de solución alternativa de conflictos para poderle cobrar a esta persona. Y existen muchos, últimamente la gran mayoría de los condominios que conocemos han implementado medidas de protección ante el patrimonio de la comunidad, en algunos casos protegiéndolos en divisas, en otros casos estableciendo unas cuotas de estabilización financiera, corrección monetaria, protección antiinflacionaria, como ustedes le quieren llamar, que justamente tiene por objeto proteger al patrimonio de esa pérdida del valor adquisitivo que ha tenido nuestra moneda durante tantos años.